¡Mira! ¿Qué? Ya tengo 10.000 suscriptores ¿Pero qué me hiciste? Poquito Tengo 10.000 suscriptores ¿Y qué quieres que hiciera? Nada, nada más a ver cómo reaccionas No, pues feliz de que te puse en la mano de Dios Tú vas a trabajar para Él, ya saben, ¿verdad? Y tú vas a tocar esas almas que están perdidas ahí Y esos 10.000 o millones de suscriptores que vas a agarrar ¡Qué bueno, verdad! Recuerda que tú trabajas para Dios Y vas a trabajar para el Señor ¿Ya? ¿Esto es lo que quieres decir? ¿Tú quieres trabajar para Dios? Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no te ofreces? Buenos días, amigos ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ojalá y todo su buen amanecido Hermosamente hermosos, amigos Yo estoy un poquito cansado Como que me cala la luz Esta cosa es nueva aquí en la casa Y mi mamá nunca la he mirado Y sí, fíjense que Mi mamá es esa clase de persona Que es bien religiosa No sé si ustedes Como esa clase de tía, tío Que tienen que siempre está hablando de la iglesia Y así Ah, pues esa es mi mamá Pues así me tocó hacer la vida Pues sí Ah, no creo que voy a hacer tanto vlog ahora No creo que haga un minuto Un vlog de 10 minutos El día de hoy Porque trabajo en unos 2-3 horas Ahorita viene a comer aquí a la casa de mi mamá Y como una hora O media hora O una hora Vamos a ir por mi novia Porque está trabajando Sí, luego pues voy a tener que trabajar No creo que haya tanto acción el día de hoy Pero sí Esta cosita es nueva No sé ¿Qué? Pero aquí la es nueva Luego Vamos a enseñarles Mi cuarto Hace como 3 años, amigos 2-3 años Este era mi cuarto Cuando vivía en la casa de mi mamá Aquí está Vamos a darles un tour Por la casa de mi mamá Aquí está el cuarto de mi mamá Les quería dar un tour En la casa de mi abuelita Donde vivo yo Pero va a ser Tal vez en otro vlog Ya más adelante Cuando no tenga que hacer vlog Algo también Que quería hacer un vlog Es decirles que Este mes Nos pagaron en YouTube Todavía no nos pagan Pero ya sé cuánto nos van a pagar No les quiero decir Porque quiero enseñárselos en ese video Y no es mucho, amigos No es mucho También hay otras cosas Que les quiero platicar Pero No les quiero platicar Porque No quiero enfocarme En el vlog Ese que les quiero platicar De cuánto me pagaron en YouTube Y así Aquí estamos pasando por el baño De la casa de mi mamá Amigos Aquí tiene un Un cajoncito El cuarto de mi mamá El cuarto de mis hermanas, amigos Aquí está para que lo conozcan No sé si mi hermano está en la escuela Pero sí Sí Un closetcito La sala ¿Quién es? Tu papá Pásalo Cuéllalo Lo desconecto Bueno Bien Ok ¿22? ¿Eh? ¿Y si te lo haces los cuantos? Sí ¿Eh? ¿22? Bueno ¿Qué 22? Aquí está la cocinita De mi mamá Encontré dos cosas aquí en mi casa Porque mi abuelita me ha encargado Que si mi mamá tenía Esas cosas como de la engrampadora No sé si saben como que La planta en una cosa que se hace así ¡Pum! Y engrampa las cosas No miro que mi mamá tenga una de esas aquí Pero puede tener las cositas esas Y en la búsqueda de esa cosa Me encontré esta cosita que necesitaba Y un microfoncito que también es muy requerido Y tal vez este es mío Que mi mamá lo guardó Pero pues Que es lo que me encontré Sí ¿Mande? ¿Quién te mandé? ¿O sí? En la ida por ir a recoger a mi novia amigos Paso por aquí Y miro esta agua que se está gastando Dioquis Y ahorita como está el mundo Pa' que se está gastando esta agua Ah cabros Es todos los días hermano 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 Yo no puedo hacer vlog No tengo que poner excusas amigos Voy a tratar de hacerlo todos los días amigos No voy a poner excusas de que trabajan dos, tres horas que hablar la web y yo sé que este blog si le quiero poner más ganas y pues más cotorreo lo va a hacer díganme amigos porque la verdad que yo sé que se posee círculo constantes o sea ahorita estoy esperando a mi novia que salga de trabajar es una mi novia es como una chura cualquier venezuela como que les ayudo a los maestros así como cosas y palca los alumnos los alumnos los niños pero sí díganme si este clase de blog está bien mi mamá reacciona meses mil suscriptores aquí te puedo viene por ellas no tengo que poner excusa me dio sé que si quiero ahorita no más sigo hablando y hablando y si llegan a los 10 minutos cállate cállate estoy haciendo blog chingada madre perdón por las groserías pero me interrumpió la señora que está hablando gracias gracias ahorita voy pero sí estoy listo para las vegas amigos la verdad que sí estoy emocionado para ir a las vegas porque si va a estar divertido y va a ser algo que no de lo común voy a hacer bromas tengo pensado hacer dos bromas va a estar ahí clase como casi como una semana quiero saber si les saco dos bromas amigos estar curada vamos a ver qué pasa vamos a echarle ganas y hacer blog bueno conocer a toda mi familia de allá y si amigos muchas gracias aquí está esperando a mi novia eso sí 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 aquí estoy usando los nuevos jeans slash joggers que me compré amigos aquí bien presa con chaclas bien fresonas y fíjense que los guancia mis calcetines me los regaló mi suegro amigos me dio un suéter ahorita se los enseño me dio un suéter y me compró unos calcetines de tommy filter amigos como se llama este güey ni sé ni cómo se llama esta marca qué cosa es qué 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 que puedo decir amigos me llama la vida famosa pero sin querer queriendo va yo nunca de grande ni de chiquito pensé quiere ser famoso amigos no más que pues como saben una persona que siempre le mando mensajes vital y cerebes que les voy a dejar ahí el canal para que se lo miren de él me inspiró ser vídeos y por eso empecé y por eso estoy haciendo los son el es nacha es lo que me hizo bloguero el es nacha es la que me dio el poder a poder hablarle a la cámara con facilidad pero pero se le ha dado esas bromas y eso era vital y cerebes que hizo no sé qué vamos a hacer luego hablando de este güey que le está diciendo que el que me inspiró a hacer vídeos amigos el vato si me ha contestado y si me contesta a veces pero lo acaba de bloquear amigos porque yo siempre lo que ha tratado de hacer con él es como que el vato hace vídeos hacia vídeos pero la nada le empecé ya no hace pues y yo siempre lo ha querido animar a que haga más vídeos me dijo ya cállate dije ok y lo que bloquearlo lo que porque pose yo siempre lo quiero inspirar al vato para que haga fruto y y me lo bloquea la chingada la gente se los oliva ¿estamos grabando? ah ah um 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 my boys, my little boys what's up kitty pies what's up bro quiero mas bro es el oso este perro se enoca cuando lo cargan amigos ya se enoca aqui estoy leyendo los comentarios del nuevo video amigos apenas lo miré y aqui mi amigo como se llama este? ángel yao dice no te voy a ensalar dile a tu novia que me manda saludos me acabo de ir de con mi novia y a los leí hasta penitas porque ya no hace saludos de los videos minuto aqui saludando a todos saludos bro aqui mi compa tambien manuel es todo para buen regalo a tu novia usted che le gana si usted no crea mucho de hot spanish de youtube si lo leí y si ojala y no ojala ya no mas levantando los numeritos y se empiece a mirar las ganancias pero buen vlog muchas gracias a todos amigos manuel jesús ángel minimito diez mil o mil y salatiel muchas gracias amigos si acabo de regresar a la casa amigos no hay nadie ahorita no se donde fueron mis abuelitos pero ya me voy a tener que alistar para trabajar trabajar varios minutos en media hora un poquito mas sor si yo creo que pues ya no no voy a ver no voy a ver tanto ojale y este vlog hubiera llegado a los diez minutos aunque lo dudo pero como les digo amigos en dos tres vlogs ya nos vamos a ir a mexicanía a las vegas so va a estar curado ya lo que vamos a hacer díganme que puedo hacer en las vegas si ustedes tienen como un pensamiento de bromas que se puede hacer allá díganme y las hacemos so vamos a ver como como sale todo ya bien y si ah ojala y se hubiera llegado a los diez minutos comenten amigos voy a empezar a saludar otra vez perdón porque estos varios vlogs no han saludado a nadie pero si so si luego si amigos acabo de salir de trabajar es un poquito tarde casi son las una de la mañana unos amigos me invitaron a una pista una pista ahora a convivir so vamos a ir a ver carro y lego aquí estamos celebrando el cumpleaños de mi compita que lo acabo de conocer pero happy birthday coming in the vlogs happy birthday Robert too copyright thank you guys no 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 aquí traje a mi amigo a que compre una cervecita no voy a pister yo amigos no tengo ganas de tomar ni nada pero ellos están tomando así mi compa ya está un poquito pedo eso me dijo que le traiga raita y se va a comprar una cindy skinquita y me tomo una cervecita y no mas pero aquí estamos muchas gracias Robert por el raita si te lo agradezco lego amigos acabo de llegar para atrás a la casa ya pues puedo decir que acabo este vlog yo creo que si llego los 10 minutos o un poquito menos no me importa ya si subo menos de 10 pero con que seas todos los días voy a tratar ya pues ya como les dije allá en Las Vegas si les voy a hacer 10 minutos fácil so si amigos que les puedo decir estoy un poquito cansadito amigos pero todavía tengo que editar este vlog para tenerlo mañana en la mañana mañana trabajo a las 7 de la noche se me va a dar un poquito mas de hacer vlog yo quiero creer ojalá les haya gustado este vlog amigos ya saben denle like suscríbanse gracias por todo el apoyo comenten y si los amo amigos muchas gracias con eso puedo decir que acabo este vlog Revolución TV VLOG VLOG SI